Fueron más de dos meses en que estuve trabajando yo ahí en esa película en la cual doblo a Jorge Rivero. Y fue muchísima gente, no lo sabe, pero la película esa, tuvo un gran éxito esa película. Hicieron muy doblajes, muy bien hechos, porque en todos los... O sea que lo puse arriba a Jorge Rivero. Y yo llegué a luchar varias veces con la máscara de mi hermano Mil Máscaras. Llegué a escenas en las cuales estaba de espaldas, en las cuales protegían siempre en la película, en el cine. Cuidan mucho esos detalles de los doblajes. Señoras y señores, queda con ustedes al diablo, con el hijo del diablo. De esta manera, comenzamos. Bueno, mis niños, lo prometido es deuda. Ustedes lo pidieron y me decían, dos caras, dos caras, dos caras. Y yo nomás tengo una cara. Pero bueno, es un honor para mí que hoy me reciba el Hércules Potocino. Dos caras para este programa de Al Diablo con el Hijo del Diablo. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu estudio y por recibirme. No, mi diablito, pues muchas gracias. Muchas gracias, mi compadre, por esta entrevista que me estás haciendo. Pues un saludo para todas tus redes sociales, el Instagram, el Facebook, el canal de YouTube. Que haya una buena audiencia y que suba cada vez más como yo. Tengo entendido que más, pero para arriba, a toda velocidad, mi hermano. A toda velocidad, un honor. La verdad, hay muchísimo de qué hablan. Mi querido director, rápidamente, ¿qué le parece el invitado? Nombre de superlujo, un sueño hecho realidad. Para mí la leyenda, el Hércules Potocino, el señor dos caras. Nada más y nada menos. Un competidor nato, nato. Luchar con este hombre, señores, tenías que estar preparado, tenías que tener condición física y echarle muchas ganas al asunto porque él, algo que a mí siempre me llamó la atención, siempre me llamó la atención, fue que siempre, siempre, siempre estaba al 100% de condición física. ¿Fue una de las reglas del éxito, mi querido dos caras? Pues obviamente que si tú te dedicas a algo, pues tienes que dedicarte al 100% para salir adelante en cualquier prueba que te presenten, que tengas que saltar, cubrir. Y obviamente que era la tónica de mantenerse siempre al 100% entrenando, haciendo ejercicio, cuidando tu vida, principalmente el cigarrito, la bebida, el estar entrenando, o a Titecónza, que pues teníamos que ir a giras y en todas esas giras que hacíamos, que íbamos a la gira de la Sultana del Norte con René Guajardo y llegábamos, empezábamos en Monterrey y lo primero que llegabas es ir al gimnasio, después irte al hotel, comer y prepararte para ir a la función de lucha. Y luego el otro día que íbamos a Laredo el lunes y llegábamos temprano el lunes y lo que hacíamos era meternos al gimnasio de Santos Ramos. Santos Ramos, que fue Mister México. Que fue Mister México, íbamos a su gimnasio a entrenar un rato y si teníamos tiempo, pues nos metíamos al cinito un ratito para descansar y ya nos íbamos a la función. Y luego terminábamos de luchar, luchábamos, terminábamos de luchar y regresábamos a Monterrey a dormir y nos parábamos temprano otra vez al otro día para después salir a Reynosa y así sucesivamente, ir el martes a Reynosa, el miércoles a Matamores, el jueves a Gómez Palacio, el viernes regresábamos a la Monumental de Monterrey, el sábado íbamos a Saltillo y todos los días entrenando y haciendo ejercicio y manteniéndonos en condición física. Yo tuve siempre la, no es que presuma, pero siempre tuve yo la disposición de juntarme con compañeros que les gustaba el gimnasio, entonces me juntaba mucho con Solar, con Super Astro, con el Baby Face y con Fisman también, que les gustaba el gimnasio y nos íbamos a entrenarnos. Llegábamos de la gira y como llegáramos, en lugar de ir a dormir, a descansar, nos íbamos al gimnasio a prepararnos, a estar no solamente a base del levantamiento de pesas que nos daba la fuerza, la resistencia, porque en este deporte, en esta profesión, pues es lo que requieres, entre más tonelaje tengas, entre más fuerza tengas, entre más capacidad tengas de aguantar golpes, caídas, derribadas, castigos, pues te puedes mantener más tiempo, ¿no? Y cuidándote, que es lo que acabo de decir cuando empecé, pues cuidándote de la sobrevide, cuidándote del alcohol, cuidándote de las adicciones que pueden pasar y suceder, pero pues gracias a Dios yo creo que a tu pregunta es eso, ¿no? Ese es el que siempre me mantuve, principalmente a veces las relaciones, las amistades, aunque sean compañeros, pues tú congenias con alguien y te vas por un lado, ¿no? Claro, claro. Y yo fue siempre lo que hice, siempre. Desde un inicio, desde la juventud, desde que estás chavo y estás en San Luis Potosí, ¿te pones fortachón pensando en ser luchador o nada más para ultimar el inicio? No, yo siempre, fíjate que, es una pregunta que siempre, la sé que la he contestado muy pocas veces, pero sí, para que sepa la gente de tu canal, los aficionados que te siguen, pues yo siempre desde pequeño, yo siempre fui aficionado a la lucha libre, cerquita de la casa de mis padres, a dos cuadras tenía la arena San Luis, no sé si la hayas conocido, la arena San Luis a dos cuadras, y a tres cuadras a la izquierda estaba la arena Coliseo, que ya no existe, ya la derrumbaron. Y yo era con la palomilla del barrio ahí que me juntaba, cuatro o cinco compañeros, todos, y nos íbamos a la lucha los domingos a la arena San Luis, a la Coliseo no iba porque eran los martes, los miércoles, perdón, y ya era muy tarde, ¿no? Entonces a la Coliseo no iba, pero a la arena San Luis iba, e iba un luchador de León, de Aguascalientes, de ahí de San Luis había buenos luchadores, y nos íbamos a la arena San Luis, teníamos diez, doce años, más o menos, nos juntamos, y salíamos aventando patadas voladoras, y emocionados, y soñando con ser luchadores, y que todavía en esa época que yo estaba en esa edad, todavía mi hermano, que es el que empezó luchando primero, todavía no luchaba, él no era luchador todavía, pero yo ya soñaba desde pequeño. ¿Y quiénes eran los luchadores que dominaban el panorama luchístico en ese tiempo? Pues en esa época, acuérdate que la publicidad que se hacían los medios para ir a la lucha libre, pues andaba un carrito de sonido dándole la vuelta a todo el pueblo, y andaba arriba del carrito, andaba uno a un chamaquillo o un señor ya enmascarado, aventando volantes y ponían unos cartelones gigantescos, que ahora ya no existen, ¿verdad? Ya no existen ya. Y unos cartelones gigantescos en las esquinas que ponían, nos dábamos cuenta quién iba a luchar, en la arena Coliseo, por ejemplo, pues iba en esa época mucho Rayo de Jalisco, iba mucho Huracán Ramírez, iba el Ángel Blanco, el Dr. Wagner, el santo iba muy poco, pero sí llegó a ir a San Luis Potosí. Y era el taquillero. Y era el taquillero, sí, llenaba a reventar el santo. Y allá en la arena San Luis eran luchadores de las secciones del sindicato, nacional de luchadores, pero iban luchadores, me acuerdo mucho del Chato Carmona, un luchador de San Luis Potosí, parecido así como al Babyface, pero por ese tonelaje, pero con el pelo largo, ¿no? El Gori Cruz, ese era mi ídolo. El Gori Cruz. ¿Ese era mi ídolo? Era mi ídolo, sí, de ahí, paisano también, hacía resorte, se decía giros, y entraba las cuerdas, muy fácil, bien ágil que era, y te hacía una derriba, y te ponía muchas llaves, te agarraba de una llave, te soltaba, no te dejaba que le hicieras otra, porque ya te estaba poniendo otra a él. Guau, estaba preparado. Sí, impresionante que era el Gori Cruz. El Gori Cruz. Y hablando de Gori, ¿qué tanto influye o influye en ti Gori Medina? Bueno, pues Gori Medina fue mi maestro, fue mi maestro de la lucha libre profesional, hay una historia a través mía, como luchador olímpico también que fui, pero cuando llego a entrenar lucha libre profesional, mi gran maestro que fue Gori Medina, Ernesto Gori Medina, que fue el maestro de muchos compañeros, pero fíjate que de los muchos alumnos que él tuvo, yo me acuerdo, porque él daba clases toda la semana, de lunes a sábado, y tenía tres, cuatro grupos de diario, y eran diez, doce, quince alumnos, y daba clases en la mañana, a las siete de la mañana, y luego daba clases otra vez a las once, y a las cuatro daba otra clase, y a las siete de la noche daba otra clase, y pues yo recuerdo que, pues fácil tenía unos, pues unos cincuenta, sesenta alumnos, ¡Wow! Sí, sí, le iba muy bien como maestro, porque enseñaba muy bien, tenía mucha disciplina para su manera de enseñar, y pues tristemente, de todos esos cincuenta, a más o menos cincuenta, sesenta alumnos que tuvo, nada más llegamos tres, a ser luchadores profesionales, la gran mayoría, o se retiraba, pues para que vean que realmente, la lucha de libros no es fácil, lo complicado, sí, lo se ve fácil, pero no lo es, entonces, pues muchos, muchos se lastimaban, se lesionaban, y ya no regresaban, y muchos que llegaron, pues no llegaron, ni siquiera a ser luchadores profesionales, a pisar un ring profesional, a su vez, a un ring profesional con público, ¿Y quiénes fueron los tres que sí realizaron? Pues me acuerdo de uno, que luchaba como el trébol, a lo mejor tú te lo recuerdas, el trébol, pero estaba compacto, muy compacto, pues te ha fornido él, este, y traía aquí un trébol verde, pues su máscara, si no mal recuerdo, era blanca, y tenía un trébol aquí, otro de los luchadores, que destacó con él, no sé si tú hayas conocido, Anahur Khalif, no, claro que sí, Anahur Khalif, excelente luchador, excelente luchador, él fue, él estuvo, fue alumno de Gori Medina, alumno de Gori Medina, y trabajó para la empresa mexicana, de lucha libre, lo que es la arena México, cuando la arena México, era la dueña de, todas las luchas libres, en todo el país, en todo el país, no había más que arena México, no había más que luchadores, de arena México, en todas las arenas, en las arenas chiquitas, esa es otra historia, porque en las arenas chiquitas, realmente allí, nace el aire independiente, esa es otra historia, pero la arena México, dominaba el panorama, dominaba el panorama nacional, mis hermanos trabajaron, para la empresa, ¿tú eres el más chico de los hermanos? yo soy el más joven, el más chico de los hermanos, ¿y el primer luchador, entre la familia fue el Mil? el Mil Máscaras el primero, después empezó a luchar el psicodélico, y al último seguí yo, ahora sí, en la tradición familiar. A través de todos estos años, vimos un portentoso, dos caras, siempre en primer plano, siempre con la condición física, siempre dándonos una muestra, a todos los que íbamos llegando, de qué se trataba esto, pero también vimos a la par de esto, a la par de este tipo de situaciones luchísticas, vimos un Mil Máscaras también, siempre portentoso, siempre en primer nivel, ¿y cómo es que se logran conjuntar después como pareja, como hermanos, que empiece esa pareja que tiene tanto éxito, hasta en Japón? Pues realmente te voy a ser honesto también, pues sí, siempre mucho público nos identificó como hermanos, pero siempre, cada uno hicimos nuestra propia historia, tú recuerdas la época de los tríos, porque tú formaste parte de un trío muy famoso, ¿quiénes eran tus padres? Lobo Rubio, Hecho Guerrero, y los Guerreros. Los Guerreros, era la época de los tríos, en esas épocas, en todas las diferentes empresas, y pues de esos tríos, ibas para todos lados, ibas y luchabas, ¿a dónde nos toca ir mañana? le decías a tus parejas, Querétaro, Pachuca, Toluca, y así andabas por toda la República Mexicana, y en el caso de nosotros, mis hermanos y yo, con todo respeto lo digo, son mis carnales, son mis hermanos, y siempre nos quisimos, y nos seguimos queriendo como hermanos, y nos seguimos hablando como hermanos, nos seguimos juntando como hermanos, pero en la lucha libre, fuimos una tercia que muy pocas veces, tú puedes habernos, se podía conjuntar, se podía conjuntar, era imposible, porque mi hermano, a mí máscaras, tenía mucha popularidad en los Estados Unidos, en el Japón, y viajaba mucho por esos lados, el psicodélico, se dedicó más tiempo a luchar en Los Ángeles, y después hacer promoción también en el área de Tijuana y Mexicali, y yo estando en ese artículo independiente, luchando aquí en México, en la época con el señor Flores, con el circo Flores, en sus arenas, y en la área independiente de Raúl Reyes, con sus arenas, y de vez en cuando, el mil, y el psicodélico, daban fechas, y nos juntaban los empresarios, y era muy exitoso eso, era exitoso, pero si no, nunca nos hicimos de uno del otro, o sea, cada quien prácticamente, considero yo, que hicimos nuestra carrera, de forma individual, no fue, cada uno, cada uno, como tercera, ahora, como rivales, consideras, tú, dos caras, que fuiste super campeón, multicampeón, que ganaste máscaras, que ganaste cabelleras, consideras, de tus rivales, más difíciles a Caneca, pues si, fue uno de los grandes rivales, que tuve, yo a nivel, luchísticamente, por años, pero no solamente a él, pues yo tuve, pues varios campeonatos, tuve, este, de tal manera, que tuve, rivales, que me los disputaron, esos campeonatos, como fue, Scorpio, como fue Babyface, como fue, principalmente, el doctor Wagner, el doctor Wagner, papá, con él, tuve, un luchadorazo, para mí, el mejor rudo, de toda la historia, con todo respeto, lo digo, para todos los demás, sin faltarles el respeto a nadie, el doctor Wagner, yo luché con él, en muchas ocasiones, y éramos rivales, y nos traían, de todas las arenas, de toda la República Mexicana, precisamente, porque dábamos encuentros, en la cual, la gente, se quedaba aplaudiendo, y se paraba, y gritaba, y se emocionaba, fueron tan clásicas, las luchas que tuve yo, con el doctor Wagner, y con los otros compañeros, como tú dices ahorita, con el príncipe Maya Canet, también tuve luchas clásicas, con el Babyface, luchas clásicas, con Scorpio, luchas clásicas, con Mariscal, con Luis Mariscal, con Enrique Vera, y tuvimos mucha rivalidad, en la cual, nuestras luchas, las veían en todas partes, porque, y las aplaudían, porque sabían que eran luchas técnicas, de llaveo contra llaveo, en la cual, manteníamos a la gente, la gente, al filo de la butaca, y esas luchas clásicas, pues, derrubamos, tumbamos, la barrera del tiempo, y de la distancia, porque, yo me enfrentaba, con Canet, el príncipe Maya, y ese día, y se llenaba la arena, y el empresario, nos volvía a contratar, nuevamente, a los dos, tres meses, y volvíamos a llenar, la arena nuevamente, y así como, con todos esos compañeros, que te acabo de mencionar, rompimos la barrera, rompí la barrera, del tiempo y de la distancia, porque, bajaba el tiempo, y nos volvían a, nos volvían a programar, y volvíamos a llenar. No pasaba de moda, por ejemplo, Scorpio, como era, a ver, aquí nos vamos a, van a ver ustedes un cambio, va a ser un cambio de máscara, miren mis niños, estas, están a la venta, también, redes sociales, por favor, Dos Caras México, Dos Caras México, Facebook, Instagram, Soy Dos Caras, sí, el canal de YouTube, Dos Caras México, Dos Caras México, y Instagram, Soy Dos Caras, mis niños, ahí se pueden contactar, tienen una asistencia personal, de Mr. Ulises, que los va a atender, de primer nivel. ¿Qué tal era Scorpio, el señor Scorpio, como rival? Es pesadísimo, pesadísimo, y fuertísimo, fuertísimo, perdón, ya estoy escupiendo, este, muy fuerte, Scorpio, en paz y canse, un gran rival, este, yo lo considero, como uno de los luchadores, más fuertes, de la lucha libre, porque en su mismo tonelaje, y su misma corpulencia, y era una persona, nata, en forma natural, fuertísimo. Ok, no necesitaba de nada, ya había nacido fuerte, y esos son los más, los más difíciles, los más difíciles, claro que sí. Una pregunta, cuando llegas, ya de San Luis Potosí a México, ¿tú ya llegas siendo Dos Caras? No, para nada, no, yo llego a México, fíjate que llego a México, en el 67, a fines del 67, yo termino mi, yo hago la secundaria, y la preparatoria, en mi ciudad, San Luis Potosí, en mi ciudad natal, San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de Potosina, y ahí en la universidad, desde la secundaria, los tres años de secundaria, y los dos años de preparatoria, que antes eran dos años de preparatoria, entreno, lucha olímpica, en el pentatlón deportivo, militar, universitario, yo fui campeón olímpico, a nivel universitario, de la Universidad Autónoma de Potosina, San Luis Potosí, en el pentatlón deportivo, militar, universitario, entrenar, lucha por tres años, y luego también, este, a la par, también había un gimnasio del rostro, mi paisano el rostro, tú lo conociste, recién fallecido, recién fallecido, este, también tenía un gimnasio, de puros ejercicios con pesas, y ahí empecé también, yendo una hora, tres veces a la semana, hacer ejercicio con pesas, y ganó la competencia de mister, mister, que era mister Olimpia, era su gimnasio, era el gimnasio Olimpia, entonces yo ya de chamaco, yo ya iba formando mi físico, un físico en el cual, tanto luchísticamente hablando, a nivel amateur, no era para nada profesional, pero ya tuve, fui campeón olímpico universitario, de mi pueblo, participé en eventos juveniles, también en mi pueblo, también que gané como luchador olímpico, y también como físico culturista, en el cual competí, incluso pues fui mister San Luis Potosí, también. ¿Esto viene de tus padres, de que los impulsan a todos, a que se hagan ejercicio, a que sean deportistas? Pues sí, yo creo que eso es. ¿Son los físicos privilegiados, los de todos ustedes? Pues es el ejemplo, es el ejemplo, mi padre no fumaba, mi padre no tomaba, tuvimos una educación formativa, en la cual, pues obedecíamos siempre, al papá, a la mamá, al hermano mayor, porque esa era la educación, que se tuvo, en mi casa, en esas épocas, una familia, fuimos una familia muy numerosa, y siempre, el hermano menor, respetaba al mayor, y se diga a los padres, y la formación, por parte de mi padre, y la educación, que nunca jamás, este, yo lo vi, que estudié alcoholizado, nunca lo, jamás lo vi, con un cigarro en la boca, nunca lo vi, con una botella tomando, jamás, entonces, ¿cómo crees que yo, siendo el más, de los más chamacos, el más chiquito, ¿cómo iba a ser, que yo, me adelanta a mi jefe, y sacaron un cigarrito, y me pusieron a fumar con él, no, me llovían coscorrones, y me llovían, y me llovían cinturonazos, por todos, de los mayores, y del jefe, no, pero, por eso te digo, que tuve una, una educación, bendita, una educación bonita, sana, limpia, el mil máscaras, es el mayor de todos, no, había otros mayores, que él, había otros mayores, eran muchos hermanos, si, hubimos muchos hermanos, unos 14 hermanos, nada, nada más, tres hombres, tres mujeres, y once hombres, y este, y, y pues, bueno, te digo, es la educación formativa, que uno tuvo, en la cual, pues, por eso creces, con esas ideas, y además, a la tu pregunta, es que, mi papá, era, era, bueno, para el béisbol, para el béisbol, y aparte, pues, era fanático, de los diablos rojos, del México, yo estaba, acabo de ir yo, con unos amiguitos, con el doctor Osorio, ahora, es padrísimo, una gran experiencia, la verdad, este, como se llama, es familiar, el estadio de los diablos rojos, es familiar, vale la pena ir, entonces, entonces, a tu pregunta, es que, pues, por ahí veníamos a, por ahí viene la, 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 pues, la tradición, el ejemplo, yo veía que mis hermanos, también les gustaba el ejercicio, iban al gimnasio, entrenaban, el mil, entrenaba, hace ejercicio con pesas, este, fue, ganó varios títulos, también, como físico, fue, ganó varios títulos, como físico, culturista, y, este, y, pues, como tú vas, ese chamaco, vas creciendo con ese ejemplo, y, pues, tú tratas de seguir, lo que, y yo escuchaba, yo veía, que mis hermanos, pues, que se tenían que cuidar, no desvelarse, no fumar, no tomar, entrenar, siempre, para prepararse, para la competencia que tenían, y que iban a tener en un mes, o en dos meses, y, pues, cuando creces tú, con esa forma de educación, con esos ejemplos, pues, tú, te desarrollas igual, ¿no? Prácticamente, ese, yo creo que el ejemplo, para haber sido lo que yo, lo que yo fui, el ejemplo que tuve de mis hermanos, de mi padre, ni se diga, y de mis hermanos también. Ni se diga. ¿Cómo nace Dos Caras? ¿Cómo nace ese nombre? Pues, mira, este, el Dos Caras, es, es una idea de, una revista, que se llamó Lucha Libre, y el cual, el dueño de esa revista, tú lo has de haber conocido, el señor Valente Pérez, el cual, este, a nivel de su revista, le daba publicidad, en esas épocas, a muchos nombres luchísticos, que físicamente, ni en ese momento existían. Él mismo fue el creador de, a nivel publicitario, del Mil Máscaras, del Tinieblas, y después hubo quien, a todos esos nombres, que él, este, de una manera, de otra se las proporcionó, a una gente capacitada, como lo hizo Mil Máscaras, Tinieblas, y él siguió dándole publicidad, a muchos otros, luchadores, que todavía no existían, que Dos Caras, que el Chicano Power, que el Baby Face, que el, este, ¿qué otros son? el Gallo Tapado, el Gallo Tapado, el Gallo Tapado, ahí tenemos dos enciclopedias, atrás, y este, y entonces, esos nombres, estaban ahí, haciendo publicidad, y les daba publicidad, Valente Pérez decía, ahí viene Dos Caras, ahí viene el Charro, el Gallo Tapado, ahí viene el Chicano Power, ahí viene el Sangrefía, ahí viene el Gallo Tapado, y no existían, y este señor, Valente Pérez, como tenía un rancho gigantesco, aquí en Naucalpan, este, y ahí tenía sus oficinas, y tenía su gimnasio, hizo, hizo exámenes, precisamente, para quién se quería quedar, con esos nombres, y convocó, en su revista, y fuimos aproximadamente, un poquito más de 100, a querer quedarnos, con esos nombres, y yo fui uno de los que, yo siempre, a mí siempre me gustó, el nombre de Dos Caras, que yo veía en la revista, que se le daba publicidad, y pues ya no era, y a mí siempre me gustó, entonces cuando llego, y me quedo, como seleccionado, para poder, adquirir, uno de esos nombres, y me dice, ese nombre, ese nombre de Dos Caras, dice, yo quiero, dice, yo quiero que empieces, con esta máscara, esta fue la primera, esta fue la primera, que yo sé, es la máscara, de la drama, y la comedia, la comedia es esta, y la, y la drama, es este, esta es la comedia, y este es el drama, esta es la, no, esta es la triste, esta es la triste, y esta es la alegre, pero el público, si está de ahí arriba, la ven a esta sonriendo, y los que están ahí abajo, la ven enojada, y esta, al revés, como tú puedes verla, y si la ves, se está, se está burlando de ti, se está burlando de mí, del diablo, del diablo, a ver, hazme algo, diablito, y si la ves así, es al revés, y la idea de Valente Pérez, era genial, porque me decía, tú tienes que, para ser luchado, tú tienes que luchar, como rudo, y como técnico, que un día llegas, y te subes, y estás en la esquina de los técnicos, los haces para allá, y te vas, te vas al otro lado, con la esquina de los rudos, y te volteas de rudo, y viceversa, que la gente no sepa, cómo vas a llegar a luchar, ese día que vas a luchar, pues me ponían, me ponían a pensar mucho, porque yo, porque, ¿qué decías tú, novato, nuevo, chamaco, y entonces yo, perdón, le di la idea, yo debuté con el pirata moreno, en la knockout, al gusto, lo que antes era, la familia moreno, ahora después ellos construyeron, esa grandísima arena, que tienen allí, respetable para, para estos jóvenes, pero su papá tenía, en la esquina, tenía la knockout, que era de madera, de madera, yo casi debutó, cuando apenas, la están construyendo de arriba, nomás la acercaron, le pusieron el rey en el medio, pusieron grados, y empezamos así, y me decía el pirata, porque yo le daba la idea, de Valente Pérez, y este, y me decía, pues es que, tú, por tu estatura, dice, por tu, por tu físico, por tu, por la manera, es que como tú, fuiste olímpico, dice, pues luchas olímpica, en lugar de luchar profesional, yo salgo a verte, dice, y pones una llave, pones otra, quitas una, pones otra, te ponen, la cambias, la cambias, pero, pues tú eres técnico, 100%, y además, no te veía a facultad, y además, pues eso no se puede, dice, o eres rudo, o eres técnico, decía el pirata moreno, el pirata moreno, yo le digo yo, pues señor, pues lo que usted manda, y ordene, y fui con, y fui con este, con Valente Pérez, y le dije lo sucedido, y lo acontecido, y me dice, pues síguete como quieras, dice, por si esa es la idea, es fabulosa, podías ser superestrella, haciendo lo que yo te digo, que debes hacer, le dije, pero pues ahora sí, que como dos caras, con quien me voy, con el horno, con sandía, y es como, y es como nace, bueno, pero hemos visto siempre, siempre, siempre un técnico, siempre hemos visto un dos caras, técnico 100%, nunca lo hemos visto de rudo, la excepción de un relevo increíble, o alguna cosa, en Puerto Rico, llegué a luchar de rudo, en Puerto Rico, luché con uno de los ídolos, de allá de Puerto Rico, con dos, tres ídolos, algunos de ellos, no con Colón, con otros, eran unos dominicanos, y otros de Haití, dos, tres luchadores, que ya tenían tiempo, ahí en Puerto Rico, y los de la gente, los compraba como técnicos, y luego a mí me ponen, de una pareja de rudo, yo ni sabía, subo, y pues mi compañero, era un relevo, y era rudo, y me doy cuenta de eso, ah, pues por ahí, me la seguí como rudo, entonces fue el único lugar, donde yo luché como rudo. ¿Cómo se consolida, cómo se consolida, dos caras, con el señor Francisco, contra Flores? Excelentemente bien, tuve una relación, increíble, con el señor Flores, yo a él, lo conozco, cuando yo inicio, empiezo a luchar, profesionalmente, en el 70, y yo luché, en las arenas chicas, para mí ese es el inicio, de la era independiente, ese es el inicio. El inicio, a ver, ahorita seguimos con esto, mis niños, es, vámonos a, el aficionado de la semana, ¿sí? Ah, perdón, avísame Toño. Espérate, tenemos a, Selena Gutiérrez, que está, en Estados Unidos, nos ve, todas, nos ve, todas, todas, todos los sábados, Selena Gutiérrez, ahí va a aparecer tu foto, que, ahora que viste a México, te tomaste una foto, con el hijo del diablo, muchísimas gracias, te agradezco mucho, y has sido nombrada, junto con tu muchachito, con tu hijo, la aficionada, de la semana, Chemita, y tú, son los aficionados, de la semana, saludos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Olimpia, y yo, Astral, y somos luchadores profesionales, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y entrenadores deportivos, nuevos integrantes, del equipo más famoso, de México, Omega Team, y queremos invitarlos, a que se formen parte, de nuestra gran familia, así es, aquí, les vamos a ayudar, a cuidar su salud, tenemos asesorías nutricionales, planes de entrenamiento, y contamos, con las mejores instalaciones, y así es, que su amigo Astral, y Olimpia, los esperamos, en el equipo más famoso, de México, Omega Team. Como ven, aquí tenemos, aún dos caras, con una nueva máscara, mis niños, esta es, un verde hermoso, precioso, es Lame, japonés, es el famoso Lame japonés, una máscara, 100% profesional, Lame japonés, que es una máscara, que también, el acabado, es con piel, y también, la medida, del que la usa, como servidor, que también, a veces se me queja, porque, el que las adquiere, a veces, tiene una cabeza, más grande, que la mía, y dice, oiga profe, su máscara, no me quedó, me quedó chiquita, pues es mi medida, no la tuya, se llevan, una auténtica máscara, de dos caras, de dos caras, lo principal, rápido, rápido, no sean malos, por ahí, Ulises, dame, porque esto es hermoso, esto es una joya, y la gente, tiene que saber, que onda con esto, red social, para conseguir esto, en Facebook, dos caras México, dos caras México, señor Francisco J. Flores, el padre, de los independientes, en México, efectivamente, si, el señor Francisco Flores, fue, un personaje, luchísticamente, hablando, un excelente promotor, con unas ideas, increíbles, adelantadas, a su tiempo, incluso, yo creo que, por eso fue el éxito, él en la época independiente, porque supo, cómo, cómo llenar las arenas, en toda la República Mexicana, y este, cuando empieza, él empieza, de hecho, de hecho, él fue trabajador, de la arena México, de la arena México, trabajador, hacía funciones, con personal de la arena, con luchadores de la arena México, en Pachuca, en Toluca, en Poza Rica, en Tampico, en Tulancingo, con el roster de ellos, y este, fue trabajador de ellos, y cuando empieza la era independiente, ya había muchos luchadores, que no, eran, este, bien vistos, en la arena, en esa arena, dueña de toda la arena, de toda la lucha libre en México, y, pues, sin trabajo, se quedaban, y se iban, y se refugiaban, en las arenas chiquitas, como fue, la Knockout Augusto, la López Mateo, la San Juan Patitlán, la Plaza de Toros, la Aurora, la Arena RAF, la Arena Atlas, las infinidad de arenas, que había chiquitas, entonces, ahí empieza la era independiente, y luego, con la publicidad, que hacía el señor Valente Pérez, de nuevos luchadores, y que salen, en ese momento también, entonces, agarra, agarra el señor Flores, un roster grandísimo, y empieza a hacer funciones, en mismo, en mismo Pachuca, los jueves, extraordinarios, con luchadores independientes, entonces, un éxito tremendo, llenábamos, más gente, porque era gente nueva, joven, y que, que no estaban vistos, que no estaban vistos, y buenos luchadores, y buenos luchadores, estaban, pues, todos esos que acabamos de mencionar, ahorita, del gallo tapado, del chicano power, del TNT, del sangre fría, del dos caras, y luego, combinados con el, que el santo también, ya daban fechas por fuera, el santo, este, su visito, el cavernario galindo, yo luché con todos, yo luché con todos ellos, y entonces, también con Felipe Hamlí, con su visito, entonces, un roster diferente, y se empiezan a hacer excelentes, ya, 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 y luego, viene la explosión grandísima, con el cielo flores, abre el palacio de los deportes, con todos esos luchadores, pero, se trae, y presenta una lucha, que nadie creía, que sucediera, René Guajardo, contra Aníbal, por el campeonato mundial, dice, entonces, ninguno de los aficionados, creía que se fueran a salir de allá, que fuera así, que fueran a presentarse, increíble, que eso fuera a suceder, y todo ese mundo, que se creó, pues hizo que, el palacio de los deportes, se reventara, y se quedara otro, otro palacio de los deportes, gente que quiso entrar, y no pudo ya, y fue un éxito, y fue el éxito, de ahí para allá, René Guajardo, contra, ajá, René Guajardo, y luego, el mismo señor Flores, en esa misma época, ya tenía, la visión, porque era un visionario, había un promotor visionario, que siempre estaba, moviendo todo su intelecto, para hacer programaciones, empezó a traer luchadores, americanos, luchadores japoneses, de la, de la, de la New Japan, en la cual vino Inoki, ahí llegó, Fujinami, ahí llegó Hamada, llegaron, Vox Hogan, wow, André, el gigante, empezó a traer, o sea, sacó la billetera, y trajo lo mejor del mundo, para enfrentarnos, para enfrentárselos, a los mexicanos, y que el público, viera como les ganábamos, a los gabachos, a los orientales, y ese fue el éxito, de semana tras semana, y llenos, extraordinarios, innovación total, innovación total, y algo que noté yo aquí, no sé si tú lo notaste, y obviamente tuviste que haberlo notado, en ese tiempo, si ahí se acababa, la jetatura, de que todo luchador, que fuera estrella, tenía que ser de Guadalajara, el señor Flores, trajo de todas partes, y fíjate que esa era la manera, en la que, pues nos recomendábamos, para poder venir, a tratar de salir adelante, y ser estrella, de la lucha libre, porque el señor Flores, tenía tan inteligente, que juntaba, a Ray Mendoza, al Ángel Blanco, a René Guajardo, a Carlos Lagarde, hasta el doctor Wagner, a todos los superestrellas, y decía, ustedes no van a ser eternos, pero ahí andan esos muchachos, esos chavos, que andan ahí, esos jóvenes, que andan ustedes, trabajando con ellos, díganme, a quién podemos impulsar más, para que, para que crezca más esto, era lo que les decía el señor Flores, entonces, o ustedes vean, si hay un luchador, andan en Tijuana, andan en Monterrey, y llegaron de Monterrey, muchos, superastro de Tijuana, de Tijuana, pues de Tijuana, yo me acuerdo que llegaron, como unos 20, 30, la verdad, no hablo mal, de ninguno de los luchadores, y mi respeto, es por todos mis compañeros, pero les decía, no, es que allá en Tijuana, es un chaparrito, que bien lucha, que bonito lucha, y llegó, y, y fue un superéxito, superastro, superastro cuando llega, con todo respeto, también lo digo, hubo unos luchadores, que tuvieron, que eran, como los toreros, que en su pueblo, daban unas corridas, tremendas, y llegaron a la Plaza México, y se apagaban, claro, y así pasa, en la lucha libre, también, me acuerdo, de un compañero, con todo respeto, lo digo, sin ofenderlo, porque no voy a decir el nombre, pero ese compañero, este, era un idolazo, allá, rudo, de los mejores rudos, y lo presentaban, en cualquier paso, y como rudo, llenaba todas las plazas, y pues dicen, tráiganse a ese, claro, claro, y se le pagó avión, el hotel cinco estrellas, y lo trajeron, toda una semana, para acá, para la ciudad, para ver qué pasaba con él, y llega, al torero de cuatro caminos, y voltea, y no sé si eso pasó, pero se empezó, se empezó a ser chiquito, 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 y le decían, echa, como allá, el monstruo de las mil cabezas, lo dominó, el monstruo de las mil cabezas, tienes toda la razón, se apagó, y dice, bueno, pues es el debut, es el principio, toda esta semana, chambeando, llega Puebla, la Puebla, la Puebla, reventar por completo, y llega, y igual, nada, ¿qué le pasa? Lo llevan a otro lugar, que era Iztlahuaca, también ha reventado, después lo presentan en Toluca, el jueves, el viernes, en la arena, en esa, ¿cómo se ponía la arena? Bueno, no se podía ni pasar, pues sí, la arena, en esa, el sábado, en Cuernavaca, el domingo, otra vez el toreo, igual, pues bueno, y luego el otro día, iba Puebla, y lo buscan, dicen, no, pues que ya se regresó, a su pueblo, se regresó, se regresó a su pueblo, oigan, es una gran historia, digo, con respeto al compañero, pero es que el público, habrá quien diga, lo que diga, pero el público, es el que decimos, siempre, sí, sí, y era lo que decíamos, bueno, qué pasa, y lo contrario, con Super Astro, ¿no? Ese chaparrito, que anda allá, que lucha bonito, échalo para acá, échalo para acá, porque lo que debe ser, como un tipo rayo de Jalisco, claro, bien bonito, luchando, haciendo sus cosas, espectacular, espectacular, y llega el chaparrito, pa, 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 pipi, pum, pum, y una explosión de la gente, nombre cayó, pero como anillo al dedo, y así como esos dos ejemplos, pues muchos, muchos que llegaron, pero la getatura, la getatura tapatía, ahí se acaba, porque viene el de Tijuana, vienen otros de Monterrey, ahorita se ve, vienen de Mérida, vienen de Villahermosa, pues exactamente, llega Caneg, llegan sus hermanos, también excelentes luchadores, los hermanos del príncipe Maya Caneg, excelentes luchadores, son los luchadorazos, desgraciadamente, pues no pasan en las preliminares, y no sé, también se desaniman, pero pues es que el público, como te compra. Esa era una palabra del perro aguayo, pero era la verdad, vengan ustedes un cambio señores, ¿hay falla? ¿verdad que no hay falla? Sí, y este. ¿Cómo impulsiona dos caras, de repente, en el cine? ¿Cómo es que, de repente lo vemos en el cine, antes de hacer la película, La llave mortal, y todas esas cosas, ¿cómo impulsiona en el cine? ¿Tiestra? ¿Cómo empiezas? Pues este, cuando yo llego a México, en el 67, yo empiezo a hacer ejercicio, y entrenar lucha, y entrenar, este, un poquito, pues sigo siendo lucha amateur, porque yo fui seleccionado nacional, en el Comité Olímpico Mexicano, también, gané, fui campeón nacional, también en lucha olímpica, y este, pero empiezo a entrenar, en el gimnasio metropolitano, el dueño era, el señor José Castañeda Lince, Castañeda Lince, paz descanse, paz descanse, un excelente, este, persona, empresario, y excelente persona, que le vea la figura, para destacar y sobresalir, y te apoyaba, y no te cobraba el gimnasio, bueno, eso es lo que me pasó a mí, llego y quiero pagar la mensalidad, me dice, no, pues espérate, ¿qué pasó mi hermano? ¿cómo estás? me decía, tenía una voz así, de tenor, grandota, ¿no? que, fuerte, te escuchaba, lo escuchabas a 200 metros, te di este, pero bueno, un corazón muy grande, dice, no, pues empieza a entregar, después ya vemos, y yo te digo, ¿qué te cuento vas a pagar? Ese gimnasio metropolitano, estaba ahí en la calle de Tacuba, cerquita de Correo Mayor, casi enfrente del museo de minería, que está por ahí, ahí sigue todavía, ahí sigue todavía, donde están esos, piedras que cayeron de allá arriba, históricas, históricas, y este, y pues ahí empiezo a entrenar, voy a hacer ejercicio, físico-culturismo, y jugaba mucho frontón, y entrenaba olímpica, y este, y yo incluso ese año, en el 68, hizo una competencia de físico-culturismo, que siempre hacía cada año, para el míster, para el míster metropolitano, yo gané esa competencia, como físico-culturista, posando, por eso muchas de mis poses, como luchador, son de físico-culturista, más que de luchador, a veces, aunque eres un excelente luchador, muchas gracias, y este, y ahí, y ahí empiezo con él, le gané esa competencia también, y sigo entrenando, este, ahí lucha olímpica, y conozco ahí, en ese momento, conozco también, a unos luchadores, no sé si tú los habías conocido, a que se llamaban, Rómulo y Remo, Rómulo y Remo, conocía a Remo, por ahí un día, en un camión, en una gira, por ahí que me lo encontré, no sé si eran hermanos, Rómulo y Remo, tenía muy buen físico los dos, los dos eran hermanos, tienen muchos años, eran de allá de Guadalajara, eran de Guadalajara, de Guadalajara, de Guadalajara, y este, y con ellos, con ellos, empiezo a entrenar, un poquito de lucha profesional, pero muy poquito, muy poquito, en esos mismos, en esas mismas fechas, yo conozco a Gori Medina, y este, y lo veo, yo me lo encuentro, en una gira, en la que fui yo, a León Guanajuato, de físico y culturismo, fui a hacer una competencia allá, una exhibición, más bien fui a dar, ya yo como Mr. Metropolitano, y lo conozco, y me dice que él está dando clases, aquí en México, y ya le pregunto dónde, y empezamos, y empiezo a entrenar, ahí en el gimnasio, que eran unos baños antes, los baños San Francisco, que estaban ahí, en la calle, en el eje 5, casi para llegar a Cumbre de Maltrata, y Tlalpan, ahora es un, es un, es un edificio de departamentos, pero ahí eran unos baños, y tenías un rin, un rin, era este, el rin, era, eran, las postes, eran de cemento, para empezar, durísimo, los postes, y luego la base, pues era, más o menos, como el tamaño de la mesa, como un metro, y nada más tenía serrín, y una lonita encima, y, y las cuerdas, eran unas cuerdas, este, sí profesionales, pero ya más, veteranas que nada, no, entonces, pues sí, este, pero pues ahí se empezó, ahí empezaba, ahí se empezó, empezó a entrenar con él, y pues te cuidabas, tenías que ponerte rodilleras, este, coderas, para protegerte, para protegerte, porque era bastante desgaste, todo ese entorno, que hace poder entrar a los del cine, todo ese entorno, ah, sí, regresando a eso, este, yo en el gimnasio metropolitano, conozco precisamente, a, este, al fantasma de la quebrada, a lo mejor lo he dicho y mencionado, sí, claro que sí, el fantasma de un señor ya mayor, ya mayor, el mayor él, y ahí también iba Frank Stein, que luchaba como, era Notre-Novell, el pelucito, el señor grande, y ellos, ellos hacían ejercicio juntos, y trabajaban mucho en el cine, entonces a veces hacían, era la época del cine de luchadores, todo era de luchadores, todo era de la época de luchadores, o sea, del cine de luchadores, que hacían muchas películas, y requerían de luchadores que fueran a ser, al santo, pues que me agarra sus tijeras, que me agarra sus candaditos voladores, y este, y pues, nos llevaban, nos llevaban a muchos, de malos, de lo que fuera, a muchos extras, y nos llevaban del gimnasio, porque, incluso este, Notanoel, Frank Stein era jefe de reparto, Notanoel, Notanoel, algo así, este, este, el señor ya, mayor, siempre andaba a rasurar la cabeza, muy serio siempre, pero hablaba muy correcto, y así es, ¿qué viste ahí, mi querido director, qué tenemos ahí, del señor Toscar? Pues vemos un doblaje, en la película, Los guiones del rey, en 1974, con Sara García, Rojima Ferrer, Jorge Rivera, mira, mejor te acuerdas tú, de eso que yo, a este señor le dimos, le dimos de comer, y a Rojima, y un poco de, bubo, ajá, voy a tomar tantita agua, nuevamente, darnos el dato, el dato, el dato que le preguntaste, la película, Los guiones del rey, ah, sí, pues sí, toda una historia, en esa película, porque, este, yo ya luchaba profesionalmente, y andamos luchando por todos lados, y todos los días luchando, y este, y le hablaban, creo, a varios, pero, pues no sé, si no le daban la, a lo que ellos querían, el director, lo que quería el director, el productor, y entonces me mandan a hablar a mí, y le dije, no, pues sí voy, y llego, y me presento ahí, en los estudios América, y me habla, me mandan, el director me manda, con el jefe de repartos, que era el que, pagaba el billete, y este, y me dice, pues sí, se trata de esto, y esto, ustedes se van a hacer muy popular, pues si yo le voy a para hacer, supuestamente, quieren para hacer puros doblajes, ¿no? No, sí, dice sí, pero de todos modos, por aquí es otra carrera, que usted puede desarrollar, y se le va a pagar, me pagaron una miseria, dije, no, dije, ah, les dijiste, no, ojo, ojo con eso, eso es bien importante, sí, la verdad, me pagaron una miseria, yo dije, pues si voy a luchar, y me gano como 20 veces, lo que me está dando, pues para qué voy a, me estoy veniendo más, por hacer ese doblaje, no, 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 muchas gracias, le dije al director, y sí, prepotente y de déspota, como es mucha gente de esa, para ahí me salí, agarré mi carro, lo prendí, me salía, y me encontré a Jorge Rivero, en la entrada, que llegaba, y como ya me conocía, cuando había ido a hablar, me lo volví a encontrar, y me dice, ¿qué pasó? no te arreglaste, no, manos, le quieren pagar una miseria, les dije, ahí nos vemos, no, no, no te vayas, espérate, 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 déjame hablar yo con el productor, no te vayas, espérate, y fue y habló con el productor, oye, entonces me dicen que, oye, pues que regresa nuevamente, regresa nuevamente allá, te va a hablar, vas a hablar con el productor, con el, con el que tiene, con el barro, y te vas a hablar con él, y pues tú pídele, tú pídele, sí, fue lo que dije, no, mire, yo gano tanto luchando, este, no puedo estar, que por un sueldo, lo que me están dando, y en la cual tengo que luchar, hacer caídas, hacer derribadas, tanto pleitos, como afuera, como, porque habrá que hacer pleitos abajo, una película, y estar todo, desde que te llamaran a la película, desde las ocho de la mañana, hasta las ocho de la noche, le dije, no puedo, porque yo estoy, yo estoy luchando, y saliendo de aquí, a las tres de la tarde, no puedo estar más tiempo, me tengo que ir a luchar, porque yo lucho en tal parte, en tal parte, en tal parte, y me tengo que ir, si están de acuerdo, bien, y si no, pues no hay ningún problema, no, si aceptaron mis condiciones, y me fue muy bien, me fue muy bien en esa película, porque me pagaron muy bien, e incluso fue una película, que duró casi tres meses, porque hicieron dos películas en una, en cartelera, este, tres meses en cartelera, tres meses haciendo la película, porque fueron dos películas, una película tardaba en hacerla, de tres a cuatro semanas, entonces fueron dos películas, este, fueron más de dos meses, en que estuve trabajando yo, ahí, en esa, en esa película, de, en la cual doblo a Jorge Rivero, y este, muchísima gente, no lo sabe, verdad, pero la película esa, tuvo un gran éxito, esa película, y hicieron muy doblajes, muy bien hechos, porque, todos los, o sea, que lo puse arriba, a Jorge Rivero, a Jorge Rivero estaba muy contento, porque había otro compañero, que, no sé si viva él, pero, decían que era el solitario, no es cierto, que dobló a, a, a Rogelio Guerra, que lo dobló, quien lo dobló, pues no me acuerdo del nombre de ese compañero, pero no era el soli, es que decían que era el soli, no, no era el soli, se parecía, era el agüero, a él, de la estatura de Beto, el solitario, el buen chavo también, muy joven, pero sí, muy parecido al soli, güerillo, él, de cara blanca, Sí, se daba un parecido, pero no fue el solitario. Jorge Rivero era una figura, obviamente, del cine nacional, ¿cómo fue tu trato con él, amable? No, sí, muy excelente, siempre, yo llegaba a veces temprano, y me veía llegar, y me traía a su mesa, para que me sentara con él, a desayunar, a desayunar, no, yo te invito, yo te invito a mi hermano, no, o sea, una persona muy humilde, tenía buen trato, ni prepotente, ni despotente, ni autoritario, no, 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 o sea, lo puse arriba, pero bien. Y, y con un gran físico, él también, ¿verdad? Ah, sí, un físicaso, que hasta la fecha, todavía. ¿Qué es lo que le abre, qué es lo que le abre las puertas al cine, y después, bueno. Sí, y hasta la fecha, tiene una. otro, dígame, señor director. Ok, y pues bueno, ese Pérez, está tinto, no me confunda, no, Pérez, perfecto, ¿qué anda? Y pues bueno, en esta misma película, vimos un gran duelo, o un enfrentamiento, con Mazambul el grupo, y dos años después, en el Palacio de los Deportes, el primero de mayo de 1976, pues, usted le arrebata la máscara. Fíjate, tiene mejor memoria que yo, Manuel. Yo ni me acuerdo, qué comía ayer. Yo menos, fíjate que sí, Mazambula, este, muy fuerte, muy fuerte, joven, con mucha experiencia, entre todo, yo todavía, novatón todavía, porque cuando, yo luché con él, pues tenía poco tiempo luchando, y este, y la verdad, de puro milagro, le gané, ¿no? Porque, este, y le gané con un tope, ni siquiera le gané, con espaldas, con rendición, porque, me gana la primera, se me acuerdo muy bien, me gana la primera caída, llego en la segunda, o al revés fue, creo, y en la tercera caída, yo le aviento un tope, para afuera, y, y cuando, este, cuando le aviento el tope, este, hace esto a él, y le doy en el oído, de pador, porque se le puso, se le hizo, le puso la oreja de coliflor, entonces, cuando tú, cuando te dan un golpe en el oído, tú, aquí tenemos, pierdes la vertical, tenemos el sentido del equilibrio, aquí en el oído, entonces, te dan un cachetado, un golpe aquí, de este lado, uno de aquí, pues repercute aquí, en los huececitos, que tenemos en el oído, medio, y se mueven todos, pues, tú das, suelo, y te puedes durar ahí, mucho tiempo, te pueden contar hasta mil, y nunca te levantas, y, como eran 20, y, este, el evento de tope, cae, incluso, se lo llevan al vestidor, y, pues, contaron las, las 20, y se acabó la lucha, no le, la verdad, no le gané, ni siquiera, ni con rendición, ni en tres palmadas, se quedó fuera así, ya, además regresó, y se quitó la máscara, y se volvió a bajar, y se fue, y a raíz de eso, sí, lo querían seguir utilizando, pero no sé, cuál había sido la situación, de, de negociación, la contractual, con el proceso, pero notamos aquí, eso es muy importante, este es el segundo hombre, que yo digo así, que me encanta, le gané de pura suerte, le tiré un tope, no le gané arriba del ring, estaba yo fuerte, y todo, pero él tenía más experiencia, lo mismo escuché yo, en máscara año 2000, cuando tu lucha con Aníbal, y es muy reconfortante, para el público, o escucharlos, a ustedes, darse cuenta, de la humildad, que tienen, y el respeto, hacia el rival, pues yo creo que, es este, hay que a veces, que reconocer, que a veces, perdemos, y a veces ganamos, esto es, a veces el ego, del profesionalismo, el ego, de que tú eres, super estrella, el ego, de que son todas las lámparas, sobre de ti, el ego, de que todas las revistas, hablan bien de ti, te llena de muchas, cosas en la cabeza, que llegas a, a perder el piso, como dices, entonces, pues no reconoces, a veces mucho, que te ganaron, y que perdiste, por culpa del refe, que perdiste, porque te dieron un falde, y no lo vio el refe, tienes, buscas a quien echarle, la culpa, a ese famoso ego, y la verdad, pues yo nunca jamás, lo he tenido, me ganaste, a la buena, a la mala, pero me ganaste, punto, y si gano, pues siempre he tratado, de ganar también, bien, verdad, pero, pero yo creo que, eso es bien importante, lo que acabo, es una figura, como de Gory Medina, pero tenemos otra figura, ahí señor director, bueno, si, por los mismos años, surge un nuevo personaje, con una máscara, pues muy parecida, a la de usted, el astro rey, si exactamente, anteriormente, ahora ha sido un poquito, de eso, las comisiones, no lo permitían, eran muy estrictas, y principalmente, la de la ciudad de México, el señor, este, barradas, que era bien, era muy difícil, el padre, el fiscal de hierro, el fiscal de hierro, porque no te dejaba, que tú subieras, y te fueras, a en máscara, con una máscara parecida, a la de otro compañero, había respeto, y en esa época, él obtuvo una, una licencia, tengo entendido, de astro rey, por otra, por otra, otra comisión diferente, del estado de México, del estado de México, tengo entendido, y pues se le autorizó, luchar así, y anduvo luchando así, entonces, pues de ahí, viene esa rivalidad, de que son máscaras, muy parecidas, que la gente, se empieza a enterar, y empieza a ver, este, ya diferencias, porque también, el astro rey, un excelente luchador, muy buen luchador olímpico, también, y este, ¿lo enfrentaste? ¿lo llegaste a enfrentar? Sí, sí, llegamos, no, no, en la olímpica, nunca, nunca, yo, yo me retiré, ya cuando empiezo, en la lucha olímpica, yo me retiro, cuando, me retiro de ahí, cuando empiezo, como un profesional, pero pues nunca dejas de practicarla, porque, pues aquí, tú subes al ring, y aquí, aquí, en la lucha libre, pues existe el ego, profesional, ese ego que, que pues, ganame, ganame, y ahorita, el tejano era uno de ellos, el tejano era un competidor nato, así, y te aplicaban en una olímpica, y ahí te detenían, y puedes estar ahí, cinco horas, y sálgase, pues si no sabes nada de olímpica, salte güey, si bien es cierto, entonces, pues si no sabes salirte, si no tienes conocimientos, porque eso es desgraciadamente, en la lucha libre, pues llega mucho joven, mis respetos para todos, porque para mí, el que se sube un ring, sabe que sube, es un valiente, y tiene muchos pantalones para hacerlo, porque sabe que sube, pero no sabe cómo va a bajar, o si va a bajar, y muchos de los que suben, y que son profesionales, pues lo calaron, desde que eran en el gimnasio, entrenando para ser luchadores, profesionales, que muchos, 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 como el ejemplo que te dije, nada más de los 80 luchadores, que llegamos a ser luchadores, tres nada más, Naur Calif, el trébol, y dos caras. ¿Qué fecha se enfrenta el señor? El 22 de abril de 1979, y yo creo que es el primer gran triunfo, ya ganado, en el torneo de cuatro caminos. 22 de abril de 1979. No me gusta por mi acuerdo. Eso, ahí está, ahí tenemos la guía roja, la guía roja y luchista. 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 Ah, la máscara, la máscara, la máscara. La guía roja y lucha sangrienta. no, sí, sí, recuerdo. ¿Fue difícil? Sí, fue muy difícil esa lucha, sí, cómo no, pues es que era un conocimiento, tenía muchos conocimientos de olímpica, y pues yo también lo tuve con mi experiencia como luchador olímpico, y pues ponía llaves y yo me le salía y le ponía otro, y él se salió, pues excelente luchador olímpico, la verdad, y este, y sí, pues me rompe la máscara y yo se la rompo a él, y luego viene, vienen los tostazos, y vienen los sillazos, pues para tratar de ganar como sea, ¿no? Y este, y pues viene el sangrado que existe en ese tipo de luchas, y este, pues al fin de cuentas, yo le gano, anteriormente él, creo unas semanas antes, viene ese reto, porque ya existía la realidad del parecido de la máscara, y viene ese reto porque me quita un campeonato que yo tenía, no me acuerdo, ¿qué campeonato fue Ulises? ¿el nacional? ¿el nacional? Pues creo que fue, ¿el nacional semiférico? en el torero, y me lo gana el astro rey, me ganó y me ganó bien, me ganó arriba del ring, y le da las, pues ahora sí que le crece el orgullo de, pues de retarme máscara contra máscara, y ahí viene ese, se envalentona al haberte ganado, y si le puedo ganar. Ajá, y me gana la, y me gana el campeonato, pero yo a la siguiente vez le gano la, la máscara a él, precisamente, en el torero de cuatro caminos. ¿Es uno de tus grandes triunfos? Pues es uno de mis grandes triunfos, realmente ese, y pues tengo otros grandes, este, con Scorpio, por ejemplo, también igual, este, así, lucho y me quita un campeonato, creo, Scorpio, y luego, pues yo lo sigo buscando, para que me regrese el cinturón, otra vez, en otras, otras de las plazas que existían, aparte, las del torero de cuatro caminos, y, y pues no lo acepta, pues no lo acepta, y pues lo reto de máscara contra cabellera, y acepta la máscara, la cabellera, y lo rapo ahí, en Ecatepec, precisamente, ahí lo rapeé a él, ahí me desquito. Ajá, señor director, vamos a un mensaje, esto está calientísimo, mis niños, seguimos, el esteta, potosino, comerciales. Hola, qué tal amigos, soy Olimpia, y yo, Astral, y somos luchadores profesionales, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y entrenadores deportivos. Nuevos integrantes del equipo más famoso de México, Omega Team. Y queremos invitarlos a que se formen parte de nuestra gran familia. Así es, aquí les vamos a ayudar a cuidar su salud, tenemos asesorías nutricionales, planes de entrenamiento, y contamos con las mejores instalaciones. y así es que su amigo Astral, y Olimpia, los esperamos, en el equipo más famoso de México. ¡Olimpia Team! Obviamente la magia, señores, otro cambio de máscara, señores. La magia, super lujo, la máscara también. Super lujo, ahí vámonos. ¿Qué va? ¿Te doy cuenta? Es un crack. No soy futbolista. Te queremos decir algo. Mi querido Toño Grillo y yo estamos felices de que nos hayas recibido aquí en tu recinto, porque no tienes idea, no tienes idea cuánta gente, cuánta gente te recuerda, te sigue recordando. Tú debes de saberlo, porque las espos se reflejan. En los lugares donde tú vas, a los lugares donde tú te presentas, la gente te recuerda como si fuera ayer. Y eso es a base de un trabajo profesional y de una entrega. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra manera de lograr todo esto, de crear un camino que a través del tiempo y la distancia se siga reconociendo, nada más y nada menos que ese nombre, dos caras. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. A ver, ¿qué tenemos ahí? Bueno, Me va mucho para arriba, me va mucho para... No, se la merece o no, es un crack. Yo las veces, acá lo digo públicamente, públicamente, las veces que me lo llegué a enfrentar, qué difícil era, pero qué fácil. Me refiero, tú tenías condición física, sabías meter tus llaves, eso era un toma y daca, pero es un competidor nato y un súper profesional del ring, de los pocos que yo he visto. Súper profesional, nunca lo vi en mal estado, nunca lo vi sin condición física ni nada. Y lo llegué a ver, darle la vuelta a muchos, estando yo de pareja de ellos, y venían hacia la esquina, le digo, papi, este es un campeón, cabrón, algunos de mis compañeros, yo les diría, me acuerdo de uno de ellos, porque es mi súper amigo, este, Pentagón Black, un día que nos llevaron a luchar por ahí, me dicen, no, me dientes, cabrón, se la sabe toda, le digo, es un crack. Bueno, hay una escena, hay una escena, ¿cuál es director? Bueno, la película, Las momias de San Ángel, 1976, mil máscaras, pero hay una escena, en donde aparece él, pues sin máscara, de espaldas, y pues teníamos la gran duda, porque, pues creo que usted, jamás lo ha dicho, pero, ¿es usted o no? Híjole, pues yo creo, yo creo que sí, sí, lo que pasa es que, pues es toda una historia, ves, este, mi hermano siempre traía los tiempos bien cortos, él luchaba en Estados Unidos, en Europa, en Japón, y luego lo contrataban para hacer una película, y venía y decía, dispongo nada más de una semana, y una película se llevaba, cuatro semanas, cinco semanas en hacerla, entonces, él decía, tengo una semana, entonces, esa semana, el director, el productor, los técnicos, todos tenían que, pero movilizar, para hacer, en esa semana, lo que el mil máscaras, debía hacer, y muchas veces no terminaban, entonces, le decían, pues al hermano, se parece a él, y entonces, me hablaban a mí, y pues yo me ganaba una buena lana, la verdad, porque yo ya las cobraba, le decía, pues es tanto lo que les pido, no, una vez, me pasó lo mismo, que con los leones del rey, me les salí, me les fui, no, a media cuadra, me mandaron a hablar nuevamente, que me regresara, porque si me querían utilizar, y yo llegué a luchar varias veces, con, con este, con la máscara de mi hermano, mil máscaras, llegué a, a escenas, en las cuales, pues si estaba de espaldas, en las cuales protegían siempre, en la, en la, en la película, en el cine, cuidan mucho, esos detalles, de los doblajes, mis niños, como no vamos a hacer, como no vamos a tener éxito, logramos, logramos que un crack, como este, nos diga la neta, así es, nos diga algo que es la neta, me la chuché, cuál es la bronca, y cerramos esto del cine, con dos grandes películas, que a mi parecer, pues las últimas grandes películas, bien realizadas, de lucha libre, así es, en 1988, la verdad de la lucha, y, 1990, la llave mortal, la verdad de la lucha libre, realmente, pues es una película, a lo mejor tú, esa pregunta que haces, la haces, en relación a lo que vistes, pero, por ejemplo, tú que fuiste luchador, no sé si eres luchador, Toño, también, pero, este, en esa película, se narra, así es, se narra todo lo que, lo que, en la lucha libre, se mueve, encierra, todo eso, lo que hay, este, envuelto, ahí, ahí, este, ahí se narra, desde, desde los vestidores, desde que estás tú, incluso, en tu casa, y te vas a luchar, y, este, lo que representa ser luchador, en toda la extensión de la palabra, lo que vas, en un, te subes a un autobús, que antes no eran autobuses, eran, eran unas, nos llevaban a las giras, para todos lados, en unas caminecitas, que le llamaban las combis, en las cuales, tienes ahí, vamos, 10, 12, 15 compañeros, todos apretados, y todos, y si andabas tú, lastimado, que tenías que ir estirando, pues no podías hacerlo, te tenías que aguantar, y luego, lo que pasa con los empresarios, que a veces, te topas con una serie de empresarios, que son déspotas, prepotentes, autoritarios, como lo hay unos, que son excelentes, empresarios, hay buenos y malos, hay buenos y malos, yo en mi caso, yo hasta, casi puros buenos, pues, de todo, me ha tocado, pero, pero yo, mis respetos para todos los empresarios, pero, pues yo hasta, para muchos empresarios, hasta que me pedían, y me decían, pues la verdad, la entrada estuvo mala, me alcanzé a pagar la renta del local, la alquiler del ring, este, pues la publicidad, y pues todos esos gastos, todos esos gastos que conllevan, pues a veces, pues eres humano, y dices, bueno, pues caray, pues no, pues le echaba la mano, ¿cuánto me vas a dar? Pues tanto, no, no hay problema, te lo regreso, mano, échale, y sigue haciendo funciones, y se iban haciendo funciones, y siempre me hablaba para ir, yo, yo hasta gratis iba con esos que eran, eran derechos. Porque cuando les iba bien, te decían de. Sí, claro, me daban hasta de más, porque cuando, cuando iba, luego con ellos. Pero muy poquitos de esos, ¿eh? Ah, muy poquitos, sí, pero cuando iba con ellos, lo decían, ahí está, no jefe, y me, este, de la vez pasada que me la perdonaste, aquí está tu gana. claro. Entonces, pues, y hay otros, había otros empresarios que tenían lo económico, y que pagaban, y les cobraban, si me das tanto. Pero hay otros empresarios, ni aunque me pagaran todo el oro del mundo. Ibas con ellos. Nunca me pararon en sus arenas. Así de pasa, así de pasa. Sí, no, y hay unos que son especiales, no, y se creen, y van y te critican en la televisión, y hablan de ti mal, y, ¿para qué les haces caso? Claro que no, no hay que hacer caso de eso, y, teníamos la verdad de la lucha libre, y la llave mortal. ¿Cuál fue la última? La llave mortal. La llave mortal. La de los karate. La de los karate. Sí, pues, ahí hay varios enfrentamientos, entre, en el cual, pues, es lo que siempre se ha dicho, ¿quién es mejor un, un, uno de jiu-jitsu, un karateka, o un luchador profesional? Pues, un luchador profesional debe tener la preparación, primero que nada, aquí en la lucha libre, pues, hay karatekas, hay yudokas, hay luchadores de jiu-jitsu, hay de todo, hay de todo, hay, hay bailarines, y de todo, ¿no? Debir respetos para todos los compañeros, porque, yo no hablo mal de esos compañeros, simplemente, que para mí, para mí, personalmente, a todo aquel, que se sube a un ring, sabe a qué se sube, y se la sube a jugar, sea o no sea luchador, se la sube a jugar, ya entendí, te subiste a un ring abusado, ya te subiste, ya te subiste, pero sabes que subes, pero no sabes cómo vas a bajar, en la lucha libre, se dicen muchas cosas, se dicen muchas cosas, que son mentiras, que nos ponemos de acuerdo, que ya sabemos quién va a ganar, quién va a perder, que ya sabemos, porque todo eso, que ya se sabe, pues, este, pues, a ver, tantas muertes, que ha habido tantos accidentes fatales, quién puede hablar de, de que eso es mentira, quién puede decir todas esas cosas, que, que se dicen, en nuestro negocio, cuando, realmente, y la pura verdad, pues, en qué deporte, dime tú, Antonio, en qué deporte hay accidentes fatales, como en la lucha libre, yo te puedo contar, cantidad de ellos, con los dedos de las manos, te puedo cantidad, problemas, que hubo arriba del ring, mortales, que murieron los compañeros, en qué deporte ha habido, mi respeto para todos los deportes, para empezar, pero, pero, pues, en el boxe, a lo mejor ha habido, es más brutal, es más brutal, pero, en qué deportes ha habido accidentes, que haya muerto arriba del ring, muertos de un lugar, en ningún lado, ni en ningún lugar, nunca, y arriba del ring, pues, todos lo sabemos, y eso, que sabemos de algunos compañeros, que fueron super estrellas, y por eso a veces nos enteramos, que el perrito aguayo, que sangre india, que oro, que la parca, que la parca, todos esos muchachos, y yo, pero hay muchos que ni fueron famosos, y como no eran famosos, como tú dices, no es supo, no es supo, yo voy a contestar eso, el que diga eso, que esto no es la neta, pues, no es luchador, no es un luchador real, no es un verdadero luchador, no está preparado, para ser luchador, alguien lo dejó entrar, alguien lo dejó entrar, al mundo de la lucha libre, y lo que hacen, es faltarle al respeto, a la lucha libre, y a todo el entorno, pero bueno, aquí estamos tratando, con un super luchador, con uno de verdad, con uno que sabe qué onda, vámonos, a ver señores, vámonos, porque esto es magia, vámonos a la magia, a ver, idas a Japón, cambiándola, cambiándola, ahí les va muchachos, ojo con esto, qué va, no te la sabes, es muy difícil, porque has viajado toda la vida, Oscar, a Japón, toda tu vida, toda tu vida has viajado, recuerdas más o menos, cuántas veces, la verdad no, pero si aproximadamente, pues no sé, la verdad, muchísimas veces, muchas, puedo decir nada más, y luego con gusto, que yo creo que, independientemente, no faltando el respeto, a ningún compañero, yo soy el luchador, que en su época, y en su momento, luchó con todas las empresas, habidas y por haber, como ningún otro luchador, y me enfrenté, a todos los luchadores japoneses, de todas las empresas, habidas y por haber, y este, y muchos lo saben, y como tú decías, hace ratito, en relación a la otra pregunta, me decía, un aficionado, ahora, el sábado, que fui al evento, al evento este, del circo volador, me decía, un aficionado, oiga, usted hable japonés, no, pues no, entonces, como le hacía, para darse a entender, en Japón, para luchar, caray, como a ver, dime, que buena pregunta, es universal, la lucha, pues él le digo, pero como, porque, habla inglés, pues medio, lo hablo, para no entender, pero no, para tener una conversación, y menos para hablar, para hablar, arriba del ring, y el coreano, no, pues tampoco, pues es que yo lo vi, que luchaba usted, que ha luchado ahí en Japón, luchaba con coreanos, con europeos, con japoneses, hasta con mexicanos, y gringos, y como le sepa, entender, pues lo que acabo de decir, pues la lucha libre, es universal, si eres luchador, y sabes luchar, con el que sea, con quien quieras, no necesito hablar, ¿a poco, para pegarle a la pelotita, tienes que hablar un idioma? No, y salir con la derecha, por la izquierda, con todo respeto, lo digo, no, claro, porque decía Felipe Hamli, algo cierto, y eso lo veía yo, en las luchas de dos caras, en Japón, se sale por otro lado, los luchadores, te sales en la sacada, por la izquierda, por la derecha, pues te vuelves, diestro en eso, o no sobrevives ahí, claro, yo un día, por ahí vi una lucha en Japón, que me llamó la atención, te enfrentabas a mil máscaras, a tu hermana, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Pues, tenías que enfrentarte a fuerzas, porque eso es lo que no entiende, ni el público japonés, digo, ni el público mexicano, ni a veces muchos los luchadores tampoco, ¿no? Ok. Porque tú llegas al Japón, y allá son puros torneos que hacen, y es en torneos que le llaman el round rodding, en el cual se luchan todos contra todos, round rodding, hay dos, tres luchas en cada una de las arenas, donde vas a luchar a la gira, en una lucha que es específica, y que ya sabes quién va a luchar, pero todas las demás luchas, que tienen que ver con esa función, en ese momento, es con quien te toque, y esos japoneses, lo sortean, y te puede tocar un turco, te puede tocar un alemán, te puede tocar un japonés, te puede tocar un coreano, como te puede tocar un americano, o incluso si, o un mexicano, entonces, pues a esas empresas grandes, así le hacen, ellos trabajan, entonces van y buscan a ver con quién vas, ¿no? Rápido, hasta se ponen nerviosos muchos, ¿no? Porque no saben ni con quién les toca. Claro, claro, el estilo, la salida, todo es muy importante. Entonces, es que son diferentes los, estilos, los diferentes naciones, los castigos, todos los estilos, los tiempos, los derribes, las llaves, son completamente diferentes, ¿no? Entonces no saben ni por dónde te van a agarrar, y tienes que estar a las vivas, para saber cómo cuidarte tú, en esa derribada que están haciéndote, o esa llave que te está poniendo, y cómo no lastimarte, ¿no? Y eso es lo difícil, y lo más difícil es que muchas de las veces, cuando yo empecé a ir, volabas de México hasta Vancouver, seis, siete horas, y luego de Vancouver volabas y bajabas hasta el oriente, hasta el Japón, que te aventabas casi quince horas, y llegabas, en esos vuelos llegabas a las cuatro de la tarde, y salí llegando, que tenías que cruzar migración, Adán, y salías enmascarado, desde que salías del avión, pasabas migración enmascarado, vamos, te llevaban un cortito, y si hagas tu pasaporte, y que el migra te diera, la aduana la pasabas enmascarado, y afuera estaban aficionados, estaban reporteros, esperando que llegaras, y llegando, te subían ya sea al tren, de voladita, que te llevaba hasta Tokio, o que te llevaba de ahí a otro lado, porque ibas a luchar, y este, y ibas a luchar, y llegabas a luchar, no te daban tiempo para nada, ni siquiera para estar, descansar tantito, y llegas con todo el horario volteado, completamente, mientras aquí son las, mientras que aquí son las once y media de la mañana, van a ser las once y media de la mañana, dos y media de la mañana, allá son las dos y media de, dos y media, ya para amanecer, que el otro día, el otro día, o sea, y tú llegas con todo el horario, no, llegas a luchar, y ponte las botas, y ponte las mallas, y vas para arriba, todo desconcentrado, todo sin condición, no sin condición, porque has entrenado aquí, para llegar, pero llegas, con el tiempo, que no te dan chance, de recuperarte para nada, o sea, no es fácil llegar al Japón, a muchos compañeros, a los mexicanos, incluso, yo vi a muchos puertorriqueños, venezolanos, europeos, que no daban el rendimiento, que querían esas empresas, y te dían una vez, dos, tres, cuatro veces, y si al cuatro, cinco días, te seguías igual, no dando espectáculo, no dando buena lucha, no sacando lo que ellos, querían que dieras, tu pasaporte, tu boleto, y que Dios te verá, los tres días que trabajaste, ahí está tu lana, que te tocaba, y punto, y champán, a varios, de aquí, les pasó eso, a varios, no digo nombres, con nacionales, a varios con nacionales, entiendes, y respeto, no, no, este, hay aquí, siempre lo hemos hablado, aquí con dos caras, que es un tipazo, de que el hecho de, hay que tener un respeto, y restrito, del compañero, por el hecho de subirse al ritmo, pero obviamente el rendimiento, ya arriba del ritmo, es otra cosa, porque el monstruo, de la mil cabezas, pide, y hay que darle, y el rival que te toca, no sabes ni de dónde te va a agarrar, ni cómo te va a entrar, por ejemplo, por ejemplo, cómo era enfrentar a Andrés Gigal, muy bien difícil, era enorme el señor, con más imagínate, dos 35 de altura, como si te enfrentaras a un oso, no sabes de dónde agarrarlo, de la cabeza, de un brazo, de una pierna, de pasarte hacia atrás, a la cintura, que verlo derribar, y con base, y con técnica, pero mover en una mole, tan pesadísima, tan grande, y fuerte, el señor, fuertísimo además, la verdad todos, él quería mucho a los mexicanos, muchísimo, quería mucho a los mexicanos, entonces, a nosotros nos trataba muy bien, a los mexicanos, aquí lo recibíamos, y siempre estuvo contento, por venir a México, siempre, a través de todos estos años, de todo este tiempo, y yo lo vi luchar, con extranjeros, con este, ah no, cuidado, no, no, era, y tipos, más altos, corpulentos, no, los hacía pedazos, él, el señor, a nosotros, nos trataba muy bien, nos quería mucho, daba más espectáculo, muy humilde, con el mexicano, siempre se portó muy bien, y venía muy seguido a México, le encantaba venir a México, lo trataban, los luchadores, lo trataban muy bien, agarran a besos, lo abrazaban, le hacían cosquillas, le picaban el ombligo, le sacaban sus piernas, la neta, le daba risa, un día nos cargó, al negro casa, si a mí, nos cargó, pero, un tipazo, un tipazo, pero con uno, pero con otra gente, yo recuerdo una anécdota, íbamos en un viaje, y pues íbamos otros dos mexicanos, iban atrás con él, y pues le gustaba que estuvieran, les hablaba a los muchachos, que se sentaran con él, y jugaban a la baraja, y había un americano, que no le creíamos, no le creíamos muy bien los mexicanos, y empezó a criticar allá atrás, y se para Andrés, y con su manota, que es un, como de este tamaño, le doy un manoplazo en el pecho, el asiento, lo despegó, y lo dio la vuelta, y lo agarró, y lo levantó, de mis amigos mexicanos, no puedes hablar mal, y le iba a dar otro, disculpa, disculpa, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, Mr. André, I'm sorry, nos defendía, solo una voz autorizada, puede contar algo tan bonito, la defensa de un compañero, es que el extranjero es difícil, ¿verdad? Ah, sí, no, pero él, pues era francés, Andrés, en paz descanse, pero un tipazo de primera, y trabajando igual, y, no, increíble, yo trabajé muchas veces con él, muchas, muchas veces, en giras que se hicieron, y que andaba con él, aquí en Veracruz, aquí en México, en Toluca, en Pechuca, en todas las arenas, donde vivimos, este, trabajando, ¿verdad? con él, excelente ser humano. A ver, mi querido Doscaras, viene una etapa, en la que eres papá, ¿no? Dos, este, dos, dos, tienes tus hijitos, todo, pero, está el hijo de Doscaras, Doscaras Junior, uno de ellos se convierte en Alberto del Río, en una superstar, 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 y hace un excelentísimo papel, ¿cómo te sientes con eso? Pues claro que, como padre, pues que puedes sentirte orgulloso, claro, de tus hijos, y principalmente porque, les educaste, les diste formación, y gracias a la bendita lucha libre, la bendita lucha libre, pues a mí me dio para vivir, me dio para comer, me dio para educar a mis hijos, me dio para mandarlos a, a las escuelas, y que fueran universitarios, que tuvieran una carrera, y que se dedicaron, que se quisieron dedicar a la profesión, de la lucha libre, pues también, tenían talento, tenían aptitud, tenían ganas, tenían deseos, pues adelante, cuando tú llegas a, a la mayoría de edad, y tienes, ya este, razón de ser, de ser, de lo que tú quieres hacer, pues adelante, ¿no? Y pues yo, yo les di también el apoyo, a Alberto le di, todo mi apoyo, yo a él, incluso lo, lo debuté en Japón, él debutó ahí en Japón, en una empresa, que estaba establecida, allá en el sur del Japón, hacia Okinawa, allá debutó él, y luego llega aquí a México, y empieza a trabajar, yo trabajaba, yo trabajaba entonces para AAA, y empiezo a trabajar para AAA, después él ya conoce, y se sabe mover, como es un joven, que saben conocer personas, promotores, periodistas, y se mueve a la arena México, y empieza a trabajar también allá de aquel lado, y allá lo, de allá está una temporada, llega a ser campeón mundial de esta empresa, este, luta también, también, y luego de ahí lo vende, lo vende, uno de los buscadores de talento, lo den, y se lo llevan a los Estados Unidos, ahí empiezo, incluso empieza a luchar como el Oscar Junior, viene aquí a México, con esa empresa WW, yo voy a ese evento, lucha enmascarado contra Chavo Guerrero, y después de ese evento, yo recuerdo que después me habla él, y me dice, jefe, pues fíjate papá, que así, 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 pues le digo, pues al país que juegues, pues haz lo que dieres, bueno, pues es que allá es la verdad, allá nomás la botita, el calzoncito, y cualquier cosita encima, para lucir el bari, el cuerpo, el cuerpecito, lo que decimos los luchadores, el bari, hay que vender, hay que vender imagen, hay que vender cuerpo, el cuerpecito, entonces eso es lo que, y mojar los labios, es muy importante, eso es lo que ellos acostumbran allá, así es, adelante, y si dices que pues puede haber proyección, y tú das el, no es fácil, no, que te digan, que puedes ver eso, y que te den la oportunidad, tienes que tener talento, y una de las ventajas, es que pues también, yo lo que te vuelvo a repetir, la lucha libre, me dio para educarlos, en unas buenas escuelas, donde llevaban el inglés, como base, y hablar un perfecto inglés, y hablar un inglés perfecto, de tal manera, que se le facilitó, con el idioma, y luego pues ya también, la inteligencia, y la, ya la, le dio sincrasia, de salir, y hacer algo, y ver, y aprenderlo rápido, ¿orgulloso papá? Pues sí, claro que sí, estoy orgulloso de mis hijos, de los dos, el otro también, más chico, pero ahí anda trabajando, anda para arriba trabajando, también muy buen luchador, él también fue, un excelente olímpico, fue campeón, también campeón de la lucha olímpica, como también Alberto, fue campeón nacional, representó a México, en Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Alberto, entonces pues que te puedes esperar, ya crecen, y tienen la mayoría de edad, y pues que Dios nos bendiga, ¿verdad? Esta es pregunta para ti, cuando eras olímpico, te llegaste a enfrentar a, a la Alconortis, ¿ah cómo no? ¿Qué tal era? muy bueno, él me dice, yo era muy bueno en la olímpica, no, porque yo lo vieron luchador así, no, sí, pero ¿qué tal? No, muy bueno, sí, fuimos compañeros en el Centro Olímpico, a lo mejor eso le faltó decirte, ok, ok, fueron compañeros ahí, fuimos compañeros en el Centro Olímpico, obviamente competían, competíamos, sí, y este, en lo que pasa es que él, él competía en otro peso, era más pesado que yo, tenía como, no me acuerdo yo el tonelaje, pero él, él competía casi incompleto, de los, creo que de los 100 en adelante, o de los 95 en adelante, se manejaban otros pesos, yo traía 78 kilos, 80 no pesaba más, claro, entonces él estaba en otra categoría, pero, pero entrenábamos juntos, y, y luego, era la época de, en el entrenador de la selección nacional de olímpica, era un turco, que fue campeón olímpico, campeón mundial, Yusin Ermen, que se quedó en México a vivir, en México a vivir, y él, este, no sé si sigue viviendo, ya falleció, era un señor ya mayor, pero, luchamos, bueno, sí que, entrenábamos juntos, me tocaba luego entrenar con él, poner llaves, quitar llaves, para aplicar, este, puntos claves, para poder hacer derribes, girando la cara, metiendo la pierna, el brazo, para poder derribar, tocar de espalda, en fin, y, y yo trabajé con él. Desde cuenta señores, es bien importante esto, hablas con un luchador, en toda la extensión de la palabra, puntos claves, puntos, el parado, la guardia, la condición física, la estatura, todo eso es muy importante, por eso, yo quería, hablar contigo de esto, de lo que representa, ser luchador, a través del tiempo, lejos de lo que se diga, lejos de lo que se hable, mi querido Oscar, lejos de cualquier, de cualquier situación, fuera de lugar, ok, ser luchador, representa, esto que vemos aquí. Gracias mi hermano, te agradezco mucho, muchísimas gracias, mi querido director, cuidado más las redes sociales, a mis redes sociales, el que se la sabe, mi cuate, Ulises, mi querido Ulises, la voz que retumba, en las dos caras, en Facebook, dos caras México, Instagram, soy dos caras, y YouTube, dos caras México, dos caras México, Instagram, soy dos caras, y dos caras, luz magia, belleza, color y fantasía, con la presencia, de, Carmelo Reyes, cien caras, próximamente, con nosotros, en al diablo, con el hijo del diablo, verdad que si carmelito, ahí los esperamos, los esperamos, pues bien señores, nos hemos aventado, una gran charla, tenemos que tener, una segunda versión, de esto, porque hay mucho, de qué hablar, hay demasiado, de qué hablar, es una trayectoria, de demasiados años, que nos falta, recorrer mucho, mucho camino, en la carrera, y en la vida, de grandes caras, muchas gracias, mi diablito, como yo te conocí, siempre, y siempre te dije, mi diablito, siempre, no, un placer, un placer, ser compañero, de este señorón, de este tipazo, tantos años, de veras, como compañero, siempre, dándonos un ejemplo, de lo que debe ser, un luchador profesional, y sobre todo, algo que me gustó mucho, a través del tiempo, un ejemplo, de cómo, a través del tiempo, puedas estar mejor física, y de tu corazoncito, y de todo, para estar bien de salud, él es un gran ejemplo, siempre, en todos los lugares, a entrenar, a entrenar, ahora le pare, y dice, vámonos, vámonos, eso era, a mí me hacía mucho reír, ahí vienen dos caras, y nosotros nos habíamos ido, por ahí, a algún lugar, ahora le entrenaron, y eso era muy bueno, muchas gracias, por todos esos tiempos, gracias a ti, un saludo, a todos tus aficionados, a todos tus seguidores, gracias Antonio, me saludas, me saludas al Doc Sosa, y afeició, ah, ya afeició, se nos fue, cómo se sintió, mi querido director, a todo dar, por decir, de otra manera, a mi gran ídolo, de verdad, de verdad, la gente, mucha gente, no sabía todo esto, porque las preguntas, que luego hacemos, van encasadas, hacia otro lado, señor, los luchadores, están hechos de carne y hueso, y un poquito de pescueso, chao, chao, bye bye, este fue Oscar, al diablo con el higo, del diablo o el bingo, soy yo el que te habla, el ritmo no se rinda, con un programa menos lleno de emoción, entre vistas que brillan llenas de pasión, baila, que la fiesta ya empezó, con Toño Grillo el show, nunca se acabó, al diablo con el hijo del diablo, siempre y mitad,